Evidentemente tenemos, como estimamos, hacer unas gráficas para mostrar todo lo que fue el desarrollo de este operativo. En primer lugar, y atendiendo la información que nos otorga turismo, el tipo de turismo que recibimos fue estadal alrededor de 3.073 personas, turismo nacional 20.840 personas y turismo internacional apenas logramos contabilizar 19. Esto nos da evidentemente una aproximación de que el movimiento en Venezuela fue interno, no hubo salidas del país, tampoco mayores entradas. La información aproximada de afluencia turística en el sitio que nosotros evidentemente tenemos para contabilizar mejor, que fueron las zonas que estuvieron más transitadas, fueron los balnearios. En Playa Cangrejo tuvimos 9.156 bañistas, en Playa Lido 12.220 y en Playa Cangrejo 10.398, lo que nos da más de 30.000 personas asistieron a nuestros balnearios en la ciudad de Lechería. Verificamos con los hoteles y tenemos un 68% de ocupación hotelera. Vale destacar que hubo una mejoría con respecto a la temporada anterior que fue carnaval, que no hubo una ocupación en la ciudad ni en los hoteles de mayor importancia. Radio Asamblea Nacional es noticia.